Bien, colegas, entonces seguimos con cinco maestros más. La bienvenida nuevamente a todos los profesores de la PNP y a las instituciones educativas que están confiando en nosotros. A ver, cinco profesores más para poder nosotros hacer una data específica de qué nivel, qué especialidad, si es nivel, especialidad en secundaria y los niveles para poder orientar específicamente las actividades. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Maldonado Salinas. Soy del nivel de secundaria de la institución educativa PNP Capitán Alipio Ponce Vázquez del Cercado de Lima. Ok, profesora. ¿Especialidad no dijo? La especialidad que tengo es de educación religiosa, pero a la vez también me da mucho gusto de que pongan hincapié en lo que es el nivel de inicial y primaria porque de esta manera puedo compartir con mis colegas de la institución. Gracias, profesora. Educación religiosa se abarca de manera transversal en casi todas las áreas, creo que está clara ahí. Sí. Y es bueno de que a través de actividades lúdicas o actividades gamificadas, hablamos de gamificación cuando tratamos de que el juego entre como parte de su aprendizaje del estudiante. Entonces, por ahí hay software que se van a adaptar. Dentro de nosotros hemos elegido algunos software que lo vamos a presentar en la segunda diapositiva y que van a tener ustedes una idea más global de lo que vamos a hacer. A ver, un colega más. Otro colega, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Shirley Falcón y pertenezco a la institución educativa Alcides de Hurtado. Soy de la especialidad de Educación para el Trabajo. Educación para el Trabajo en las modalidades diferentes que tienen las diferentes instituciones educativas, por ejemplo, en informática, que lo llevan generalmente en el nivel secundario, EPT, los alumnos conocen bastante de tecnología. En realidad, en la mayoría de instituciones educativas, no hemos dado con la sorpresa que los alumnos no saben descargar, saben descargar aplicaciones, manejan algunos de diseño. Ellos son grandes diseñadores. Utilizan, por ejemplo, el móvil, descargan aplicaciones y diseñan bastante bien. Entonces, el profesor de Educación para el Trabajo tiene que estar bastante preparado para atender a estos nativos digitales. Y justamente a eso nos vamos a orientar. Otro profesor, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Soy la maestra Elizabeth Inga Ortiz de la institución educativa PNP Ramiro Villaverde Huancayo. Soy de la especialidad Ciencias Sociales y de Desarrollo Personal. Bien, en el área de Ciencias Sociales, el tema de poder desarrollar sesiones que ya que son más o menos los articuladores en este tema de pandemia, cómo mejorar las habilidades sociales con los estudiantes, es bastante interesante a través de estos entornos virtuales. Justamente dentro de la plataforma que ustedes tienen, tienen una sala de videoconferencia como la que tengo yo, el Jitsi, que es gratuita, en donde ustedes pueden empezar a trabajar y a generar habilidades sociales con ellos. Es muy importante que hayan espacios seguros para los estudiantes. Así que vamos a desarrollar bastante este tema de desarrollo personal y habilidades sociales. ¿Otra colega, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la profesora Lili Matos Tobar de la institución educativa PNP Ramiro Villaverde Lazo, del área de comunicación. Ok. Dentro del área de comunicación van a estar, vamos a trabajar organizadores visuales, organizadores virtuales, y también el micrófono, señorita, y también vamos a trabajar dentro dos software, como es EducaPlay y Generali, que le van a potencializar sobre todo el tema de creación para el estudiante, ¿no? La lectura, promuevelo. Señorita Romina, si nos apaga, nos ayuda con los micrófonos, por favor, ¿sí? Ok. ¿Otro colega más? ¿Otro coleguita más? Un colega más. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la profesora Verónica Lisbeth Morales Samudio, de la institución educativa Alferes PNP Mariano Santos Mateos, de la ciudad de Trujillo. Mi especialidad es Educación Primaria. Ah, bueno. En Educación Primaria, como ya habíamos mencionado, vamos a centrarnos bastante. Sí nos han pedido bastante poder trabajar con el nivel inicial y primaria. Como le decía también, en este momento ustedes están generando habilidades sociales a través de Zoom, presentándose, que sepan de qué ciudades están trabajando. Vamos a formar grupos, equipos de primaria, equipos de inicial, equipos de secundaria, por especialidades. Luego vamos a publicar la lista, ¿sí? Y vamos a poder saber cómo poder compartir información, porque justamente eso se trata este trabajo, ¿no? De poder no solamente capacitarnos, sino saber compartir, porque si no compartimos, la información se nos queda ahí. Bien, voy a compartirles ahora, dado eso, una segunda diapositiva. En esta parte, ¿sí ven mi diapositiva, verdad? ¿Sí la están viendo? ¿Sí? ¿Me dicen sí? ¿Alguien por ahí? Ok, sí se ve mi diapositiva. Ok, genial. Me dicen sí y yo avanza. Muy bien. Como segunda diapositiva vamos a ver qué temas vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar algunos temas importantes. Algunos de repente no lo conocen, pero bueno, para eso estoy, para poder explicarles un poquito. Bien, de manera sucinta, vamos a ver. El trabajo que vamos a desarrollar es sobre su plataforma web. Vamos a trabajar tanto con los administradores web como con los docentes. ¿Sí? Porque los docentes también son administradores y los docentes van a administrar su espacio. Ustedes como docentes también administran toda su plataforma. Hasta ahora no han tenido acceso, pero yo, con los colegios que están trabajando con nosotros, vamos a solicitarle a los maestros, administradores que le generen accesos a los profesores que están trabajando con nosotros para optimizar a través del profesor Luis Espinoza, que es el que está coordinando todo este trabajo. Vamos a solicitar a los administradores que puedan darles acceso a sus páginas web para que los profesores ya empiecen a implementar su espacio pedagógico. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar acerca de la implementación, ventanas emergentes, galería de evidencias. ¿Ustedes tienen sus evidencias o no? De trabajo. ¿Sí? Tenemos. Sí tienen. ¿Y dónde lo tienen? En la plataforma virtual de la PNP. Ya, ok. Sí lo están utilizando entonces, ¿no? Muy bien. Estamos subiendo a las carpetas en Google Drive. En Drive. Ah, ok. Bien. Es muy bueno que nosotros sepamos que en su plataforma de web ustedes tienen la posibilidad, cada profesor, de subir sus evidencias con carpetitas por semana. Pero cosa que ustedes no han conocido, ¿verdad? No sabían algunos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo tengo en Google Drive? Y le dicen, señorita profesora, sus evidencias. Y la profesora dice, uy, mi contraseña, ¿de dónde lo saco? Pero si nosotros lo tenemos en todo, en un espacio, va a ser bastante óptimo. Eso también vamos a trabajar acá. Si hay preguntas, señorita Romina, nos interrumpe y me dice, ¿no? Luego, acceso a los docentes. A ver, los maestros, veo que no tienen, todos los profesores no tienen acceso a la página web, ¿verdad? Como contraseña de usuario. Sí. En el colegio de Tupac Amaro. Yo soy la profesora Ana Pineda, Díaz, del colegio de Tupac Amaro. Sí tenemos una contraseña. Ok. ¿Todos los profesores? Sí, todos centrales. Ok, genial, genial. Bueno, entonces, no todos, bueno, espero que todos los colegios lo tengan, pero si lo tienen, eso es muy bueno. Me facilita bastante el trabajo. Ok, ahora, carpeta de dirección. Imagínense al director, yo les digo así, imagínense, ustedes tienen sus guías, ustedes, ustedes tienen sus guías de trabajo, sus fichas, ¿verdad? Sus fichas de seguimiento también. Sí. ¿Qué pasaría? Ustedes lo tienen en su casa, ¿verdad? Ahí. Y si tienen como bastantes fichas de seguimiento, imagínense, el director, por cada profesor, sus fichas de seguimiento. Entonces, hay una carpeta que cuando ustedes entren van a encontrar una carpetita. Ustedes suben ahí algún documento que el director le solicite de manera general y el director, lo suben nada más a su carpetita pedagógica y el director ya lo tiene en su administrador. Así de simple. Nos evitamos, profesor, le envié a su correo electrónico. ¿A cuándo le envió profesora? ¿No? Profesor, le hemos enviado a través del WhatsApp. Uy, a través del WhatsApp, ¿dónde estará? Profesor, le hemos enviado a su hotmail, a su Jack. Uy, el director o el administrador. Pero, ¿qué pasaría, profesor? Le he subido a mi carpeta pedagógica. Usted ya lo tiene. Entonces, ahora también vamos a ver esa parte, ¿sí? Y el blog educativo, que es el módulo interactivo. Ustedes están trabajando permanentemente con sus alumnos, pero de manera bastante... Suben el módulo, el alumno lo descarga y trabaja. Pero ahora vamos a ver un trabajo más interactivo. Un trabajo más pedagógico. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí les he dicho esta primera parte. Ahora sí, vamos aquí. Y continuamos con la presentación de cinco profesores más. A ver, ¿uno más? Hola, soy Erika de la ciudad de Cusco, de la institución Arturo Palomino Rodríguez. En realidad, yo llevo a cargo la partida administrativa y soy la que tiene a cargo la plataforma. Entonces, me gustaría mucho aprender sobre lo que usted acaba de indicar, sobre las carpetas y las facilidades que se le pueden entregar a los maestros. Sí. Toda herramienta tiene potencial. La idea es conocer el potencial, saber administrar el potencial. Y eso vamos a hacer acá. Un profesor más, por favor. Mi nombre es Madeleine, Madeleine Linares, soy de la institución educativa de Talibas de Rama, Arequipa. Arequipa. Profesora, ¿qué especialidad que haría? Por favor. Especialidad religión secundaria. Ya tenemos dos profesores de religión que van a ser equipo. Ya ven, es muy importante saber, ¿no? Ya tenemos dos profesores que van a trabajar ya el tema de religión. Muy bien, otro profesor más, por favor. ¿Algún otro profesor? Por acá, a ver, me dicen. Soy la profesora, voy a leer acá algunos profesores que de repente no tienen el micrófono. Y si no, por favor, solamente activen el micrófono. Pero voy a leer acá de una profesora. Buenas tardes, con todos, soy la profesora Lidia Góngora de la IE Santa Rosa de Lima, PNP Chimbote. Profesora, Lidia, seguramente le he dictado yo, bienvenida, qué gusto. Me escribe también de qué nivel inicial me parece que es, ¿no? Inicial o primaria, porque es inicial y primaria. Otra profesora, otra colega me dice, profesora, buenas tardes, buenas tardes. Soy Carmen Dionisia Vega Quijada, profesora de secundaria y computación, asimismo coordinadora de tutoría del nivel secundaria de la IEPNP, Alcides Vigo Hurtado. El tema de tutoría es bastante importante, sobre todo en este momento, en donde el tema de comunicación, el tema de dificultades, tanto en casa, se asaltan a la vista. Entonces, justamente vamos también a trabajar, vamos a tratar de ver, de repente en el programa hay tres profesores de tutoría donde pueden intercambiar también materiales importantes para los alumnos. ¿Alguien más, por favor? ¿Quieren volver? Profesor, escuchamos. Buenas tardes, soy la profesora Olga Rugal del Colegio Juan Inérez Rojas en el Callao. Mi especialidad es educación religiosa. Ok, tres profesores de religión, caramba. Ya tenemos tres docentes y bueno, ahí vamos a ir agrupando, la señorita Romina se va a encargar de agruparlos y sacar un consolidado de los maestros. Bien, por acá también dice, soy Fiorella Juliana Meléndez Montoya y EPNP Neptalí Valderrama Ampuero. Soy docente de comunicación. Este año trabajo con segundo de secundaria y tutora también de secundaria. A ver, voy a bajar, voy a subir un poquito el volumen. Bien, a ver, buenas tardes, les saluda Jacqueline Aganchelina, tesorera de la PNP, al CIDES Vigo Hurtado. Profesora, ¿cómo está, profesora? Si todos van a ser agrupados, maestro. Ok, listo. Estamos dando pase, pero a todos, la señorita Romina se va a encargar de ubicarnos a todos los profesores. Vamos a ver unas segundas diapositivas. Voy a compartirles nuevamente la diapositiva y vamos a continuar en el módulo número 2. ¿Sí? Vamos a ver el módulo número 2. Aquí hemos visto el módulo número 1. Ahora vamos a ver el módulo número 2. En el módulo número 2 vamos a ver algunas cosas bastante importantes. Por ejemplo, profesor, quiero recoger información de mis estudiantes. ¿Cómo lo hago? Con un link de Google Form, ¿no? Para eso tenemos Google Drive y sus aplicativos. Van a servirle a ustedes para recolectar mucha información de sus estudiantes en un clip. ¿Sí? Y lo pueden recoger bastante importante. Encuestas, por ejemplo. Quieren saber cómo están los estudiantes trabajando, cómo se sienten, qué necesitan. Le generamos un Google Form, recogemos esa información, hacemos nuestras estadísticas y lo colocamos en nuestro informe. Que posiblemente podemos hacer una vez al mes, ¿no? Otro de los elementos muy importantes es el marcador virtual. Para los profesores, ya que van a tener una sala de videoconferencia, los marcadores, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, este es un marcador. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van al aula y el profesor, imagínense que se vaya al aula sin su tiza, sin su plumón, sin su mota, sin sus registros. Igual, aquí en entornos virtuales hay materiales necesarios que el profesor debe tener. Son como sus herramientas digitales. Y vamos a tener también, vamos a conocer, a desarrollar unas diapositivas animadas. Cómo hacer, profesor, unas diapositivas animadas y cómo podemos hacer o convertir documentos. Profesores, profesor, me han mandado en Word. ¿Cómo lo convierto a PDF? ¿Cómo lo convierto de PDF a Word? ¿Cómo convierto, cómo lo guardo, los documentos PPT en imágenes? ¿Cómo puedo guardar? Entonces, ahí es importante manejar algunos elementos para el maestro. Son indispensables para todo maestro. Hay algunos profesores que sí lo saben, pero siempre les he dicho, siempre hay algo que aprender. ¿Sí? Eso es importante. Hasta yo, de repente, mi persona que conoce algo de tecnología, siempre estoy aprendiendo de los maestros. Ok. Voy a continuar a ver si algún profesor más se presenta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la profesora Ana Mary Pineda Díaz, de la Institución Educativa PNP Tupacamari, del IVA Cercado. Este año tengo el sexto grado de primaria, y en la cual estamos trabajando con la plataforma virtual de la PNP. Ok. Muy bien, vamos a trabajar el tema de primaria. Ahora sí lo vamos a hacer más ligero. Bueno, en inicial, este tipo de software es para todos, aquí. En inicial vamos a trabajar, uno, el blog educativo, donde en su blog ustedes van a poder subir, como si fuese un curso, muchas actividades. El portafolio, ¿han escuchado? El portafolio, me imagino que se lo están manejando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo están manejando? A ver, profesora Ana Pineda. Por acá la vemos, profesora Ana Pineda. ¿De qué ciudad, profesora Ana Pineda? ¿Presione su micrófono, por favor? Ojo. Ok, gracias. Lima. En el slide de Lima. Lima. Profesora, del portafolio. Estás trabajando, me imagino, con los portafolios, ¿verdad? Sí. Tenemos un responsable en el cual está subiendo las sesiones, los módulos, la plataforma. Ok, ok, profesora. Les explico un poquito, también, un poco para aportar. Los portafolios son los espacios, digamos, físicos, donde el alumno va anexando sus trabajos porque tiene que desarrollar tareas. Pero nosotros también tenemos en la plataforma un portafolio digital, donde el alumno, ustedes le dejan tareas y a veces el alumno dice, profesora, ¿y a dónde se lo envió? Bueno, me imagino que en este momento no sucede eso, pero si hablamos de un trabajo digital de acá a diciembre, entonces en algún momento ustedes van a tener que recibir los trabajos del alumno, ¿sí? Entonces, para hacer eso de ahí, pueden enviarle al correo electrónico, profesora, ahí está el correo electrónico, el Gmail, el Dropbox, etc. Pero en su plataforma web que tienen ustedes, hay una opción del portafolio, donde el alumno le puede subir a ustedes sus trabajos. Y ustedes pueden colocar una rúbrica, por ejemplo, el trabajo está en proceso y un comentario. El trabajo está en, digamos, en logro esperado, un comentario. ¿Sí? Eso, estamos ya trabajando con profesores, créanme, y están trabajando muy bien. Pero, para que un poco conocen, también el portafolio vamos a trabajar. Historia del blog, el foro. Quiere decir que el alumno va a comentar a través de un foro. Ustedes pueden utilizar el foro y puede el alumno, ustedes le dejan una pregunta y los alumnos participan y ustedes puedan evaluar al alumno. ¿Cómo medimos el trabajo o el avance del estudiante? De alguna forma hay que medirlo, o de alguna forma hay que recoger esa información, ¿no? ¿Cómo están recogiendo la información, colegas, ustedes, para el tema de sus estudiantes? ¿Alguien? En el nivel inicial, en este momento, lo estamos recogiendo a través de un reporte por el WhatsApp diario, por cada módulo que se están desarrollando de acuerdo a las cinco áreas. Al área de comunicación, los días lunes, los días martes, personal social, los días miércoles, ciencia y tecnología, los días jueves, matemáticas y los días viernes, psicomotriz. Y vamos registrando. Genial, profesora. Me parece muy bien. Y esa es una buena forma de recoger la información. Ahora, ¿dónde de repente lo podemos tener? Ustedes tienen una carpeta pedagógica, lo pueden subir ahí. ¿Sí? Para que no se les pierda, para que no se traspapele, para que no lo tengan, porque ellos lo van a decir. Profesor, sus trabajos, acá está un profesor en WhatsApp y se perdió. ¿Sí? Y es un dolor de cabeza. Todas las evidencias que nos están mandando por WhatsApp, lo estoy subiendo a una carpeta que he creado. Fotos y videos del marzo y abril. Ahora que terminamos de abril, ahí termina esa carpeta. Y ahora para mayo, abriré otra carpeta. Genial, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, en mi caso, bueno, me envían, algunos padres me envían a mi correo de Gmail y otros me envían al WhatsApp, porque a veces no llega la información al Gmail. Entonces, bueno, lo que he creído conveniente, he armado una carpeta de lo que es los módulos, sus trabajos, luego una carpeta por alumno, y en cada carpeta de alumno he armado seis carpetas, una por cada área y por cada módulo. Módulo 1, las seis áreas, módulo 2, las seis áreas, módulo 3, así sucesivamente lo tengo armado. Me parece muy bien, profesora. Es muy bueno, muy buena iniciativa el poder tener organizado el trabajo. Justamente lo que nosotros le damos aquí es hoy día una alternativa para poder mejorar o optimizar con más herramientas el trabajo que vienen realizando, que está muy, muy interesante. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro colega que se presente antes de pasar a la parte de…? Buenas tardes. Profesor, ¿cómo no rompemos eso? Profesor, buenas tardes. Les saluda Shirley Falcón. Quería compartir con usted que yo, con mis alumnos, trabajamos mediante la herramienta Classroom y mediante correo electrónico también de Gmail. Ahí es donde guardo yo las evidencias de los alumnos. Muy bien. El tema de Classroom también es una buena opción para que puedan ustedes trabajar con sus estudiantes. Classroom guarda automáticamente en Gmail todas sus evidencias de trabajo, ¿no? También el tema de espacio a veces es un poco… Pero toda posibilidad, que utilicen cualquier herramienta, colegas, y si ustedes quieren de repente por ahí algunas cositas que le podamos asesorar, estamos para ello. Bien, aquí tenemos dos módulos que también trabajan con Classroom y trabajan con cualquier otra plataforma. EducaPlay. De repente no lo han utilizado, pero EducaPlay trabaja directamente con Classroom. Ustedes elaboran y trabajan con cualquier plataforma también. Genialy y Xmine. Profesor, ¿de qué se tratan estos módulos? ¿De qué se trata cada uno de ellos? EducaPlay te genera actividades didácticas a nivel lúdico. Pero es diferente a otro software. ¿En qué profesor? Porque de repente ustedes me podrán decir, profesor, yo he escuchado Ardora, yo he escuchado Edilín, yo he escuchado The Scratch, yo he escuchado… Pero EducaPlay, ¿cuál es el potencial que hace todo eso y te da la posibilidad de que tú le des a tus alumnos? Es muy dinámico, muy didáctico, muy interactivo, muy lúdico. Entonces tiene cuatro características, es muy dinámico, muy lúdico, muy interactivo y muy didáctico. Ese software, dado a esas características, es que lo vamos a utilizar. A ver, Genialy. Genialy. Entonces, como EducaPlay hemos trabajado actividades lúdicas, hemos considerado a Genialy. ¿Qué hace Genialy, profesor? Genialy le va a ayudar a crear todo lo que son animaciones interactivas en un clic. Genialy, animaciones, presentaciones y va a poder organizar información. Entonces, Genialy es un software, ambos son libres, que le va a permitir a ustedes crear todo tipo de presentaciones. Pero dentro de esas presentaciones, animaciones, videos, interacciones. El nivel de Genialy es similar al nivel de EducaPlay. Los dos son un complemento excelente. EducaPlay lo puedes utilizar en los tres niveles, al igual que Genialy. Y finalmente, entonces aquí hemos trabajado uno. Actividades. Ok, aquí le voy a presentar uno. Vamos a trabajar actividades lúdicas o interactivas, didácticas, presentaciones y organizadores. ¿Sí? Tres cosas que debe tener el profesor como herramientas. Actividades didácticas, lúdicas, interactivas. Presentaciones. Hacer presentaciones bastante interactivas para el alumno. Y tres, organizadores. Que son los mapas. Con Xmai vamos a trabajar líneas de tiempo, mapas, organizadores, esquemas, organigramas. Según el nivel, podemos trabajar en todos los niveles con estos tres software. Por eso lo hemos seleccionado. Es muy, son muy, son muy, los cuatro, son muy dinámicos, muy interactivos, muy didácticos. ¿Sí? Y potencializan la organización en el estudiante. Entonces, profesores, ¿qué vamos, qué encierra estos software? Profesor, encierran, por ejemplo, para hacer adivinanzas. Pero, profesor, ¿adivinanzas a nivel solo inicial? No. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, quiero trabajar en primaria o en secundaria, pues en la secundaria podemos hacer acertijos. Acertijos que son muy retadores para el estudiante. Y le dicen, aquí hay un acertijo. Le colocan para el inicio de la clase. A ver, este acertijo les doy. El día de mañana o la próxima clase, ¿quién ha investigado? ¿Qué hace el alumno? Ah, vamos a el internet y van a investigar, van a indagar. Entonces, las adivinanzas son un tema para que el alumno descubra, para que el alumno indague, investigue. ¿Sí? Eso, para eso nos va a ayudar el tema de adivinanzas. Completar. Completar no permite hacer huecos. Por ejemplo, supongamos, le estoy dando así ejemplos básicos, algo sencillo, pero ustedes ya quiero que se vayan imaginando. Por ejemplo, había la profesora de religión y habla acerca de la creación del mundo. ¿Sí? Y lo quiere hacer en inicial. Entonces, ella empieza. En el día, deja un espacio. El señor creó, deja un espacio. ¿No? Entonces, el alumno, en inicial, va a ir jalando, ¿no? ¿Qué es lo que? ¿No? ¿Qué es lo que ver? Por eso, y se adecua, se puede adecuar para secundaria. Claro que sí. Si hacemos un texto, por ejemplo. Por ejemplo, son textos cortos y narrativos con mucha creatividad. El cuento, la novela, la fábula. Entonces, el alumno va a poder organizar y identificar. En CTA, en CTA, o en CT, perdón. En CT, en Ciencia y Tecnología, de igual manera. O sea, el coronavirus es un, tiene que jalar. En matemáticas, las estadísticas, actualmente, el porcentaje, y el alumno ya jala para sacar porcentajes, ¿no? En Lima, es, tiene, de mil infectados, tiene 200 infectados que representan, el alumno tiene que jalar el porcentaje. ¿Sí? Entonces, podemos adaptarnos. Luego, también vamos a ver otro, otro tema aquí. Les estoy dando algunos ejemplos sueltos. Crucigramas. Profesor, ¿podemos hacer crucigramas según nivel? Claro que sí. ¿Sí? Crucigrama de los colores en inglés, o crucigrama de los colores, o crucigrama en comunicación para primaria, crucigrama para secundaria, con más retadores, donde el alumno tenga que, pues, investigar, ¿no? Con pistas. Por ejemplo, en el crucigrama le dice, es una de las pandemias conocidas como la pandemia la española. Fue y se originó en. Y el alumno, pues, ¿dónde fue? A ver, y va al crucigrama, ¿no? Pide pistas. Y, eh, el nivel lo vamos a ir analizando, por eso les estoy pidiendo sus nombres. A ver, quiero dos colegas más, un colega más, a ver que se presente, alguien más que llegó por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la profesora Frida Huertas, mi especialidad es educación especial, este, soy coordinadora del SANE de la Policía. Trabajo con varias instituciones policiales inclusivas de la Policía. Caramba, para nosotros también, por ejemplo, es un reto enorme, profesora, tratar de elaborar materiales para educación inclusiva, que lo vamos a desarrollar acá. Me comprometo, de alguna forma, elaborar un poco de material para que ustedes puedan tener, por lo menos, porque hay muy poco en internet, van a encontrar muy poco, pero lo podemos trabajar en equipo. Por eso es que yo le voy a decir, profesora, ¿qué está haciendo usted? Una actividad, ¿qué es lo que quiere que haga el software? Entonces, vamos a ir trabajando en esa, en esa dirección, profesora. ¿Algún otro profesor? ¿Algún otro profesor llegó por ahí? Ok. Continuamos, entonces. Diálogos. Los diálogos son bastante interesantes, ¿no? Las conversaciones. Escuchaba en la tele, veía en la televisión, el tema de las conversaciones, que hay mucho en los textos, ¿no? El niño le dice, en el diálogo le dice a la niña, ¿no? Esta pandemia me asusta mucho. Y el niño le responde, le responde, el otro locutor le responde, no tengas miedo. Solamente tienes que desarrollar lo que tienes que hacer, tomar las medidas de seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando escucha las voces de su profesor en los diálogos? Entonces, estos softwares nos permiten no solamente agregar diálogos, sino agregar, grabar de manera directa la voz del maestro. Y que el alumno diga, ah, mira, vi estos diálogos. Que el alumno, por ejemplo, hago un diálogo yo. Supongamos este diálogo con la profesora Carmen, que la veo acá. Profesora Carmen, yo estoy haciendo el diálogo y este es un texto. En el diálogo le coloco yo, ¿cómo estás, mi estimada estudiante? ¿Cómo has amanecido hoy? Y le dejo el espacio para que ella cuando, con vos, y cuando ella está desarrollando la actividad, escuche a la profesora. Y le dice, responde, le responde, ¿cómo amaneciste? En la luna dice, ah, yo amanecí muy bien, profesora. Oh, qué bien. ¿Qué vas a desarrollar el día de hoy? Empieza el diálogo. Así que, en el software, tú puedas ser un interlocutor y puedas hacer que el niño o el alumno pueda ser ese interlocutor. Cojo que hay actividades que se van a adecuar mucho al nivel inicial, otras actividades que se van a adecuar mucho al nivel primaria, y otras que se van a pegar mucho al nivel secundaria. Este, por ejemplo, no podría captar en un alumno el quinto año de secundaria, a menos que sea un tema de debate, o un diálogo en base al debate. Ok, otro es el dictado. Por ejemplo, el alumno para empezar a escribir, ¿no? Sobre todo en el nivel, en los primeros niveles, o primeros siglos de primaria, por lo menos. Ordenar letras también. Ordenar palabras. Relacionar. Este tema de relacionar, a ver, vamos a colocarlo aquí. Hay temas que yo les voy a ir diciendo, profesor. Este de aquí se adecua mucho para primaria. Esto se va a adecuar mucho para secundaria. Vamos a hacer un cartel para que ustedes tengan una idea, ¿qué actividades pueden centrarse mejor? ¿Sí? Muy bien. El tema de relacionar, por ejemplo, columnas. Relacionar palabras, frases. Sopa de letras, que ustedes ya conocen, o que han escuchado. Los test. Los test vienen a ser un tema de pregunta. Pregunta-respuesta. Es muy interesante, muy dinámico. El estudiante puede entrenarse. Por ejemplo, yo puedo hacer un test de 50 preguntas y dejarle al estudiante, de todo lo que he hecho, de mis clases, dejarle un test de 50 preguntas. Le mando el link, el alumno empieza a practicar, a enseñar. Es una forma de poder empezar a entrenar al estudiante. Otro son los mapas interactivos. Por ejemplo, hago el cuerpo humano y el alumno tiene que señalar cómo entra el coronavirus a nuestro organismo. A través de la boca, profesor, a través de la boca de acá o la boca del estómago, ¿no? Entonces, es un tema de que el alumno vaya estructurando a través de mapas interactivos todo un proceso. Es bastante bonito. Presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, videos, relacionar columnas, relacionar mosaicos, ruleta de palabras, presentaciones, imágenes interactivas, videos, infografías, horizontal, vertical, guías, experiencia de aprendizaje, mapas mentales, mapas conceptuales, líneas de tiempo, esquemas, organigrama. Tenemos, para todos los gustos, como se dice, estamos tratando de que estos temas lo podamos desarrollar. Yo a partir de la próxima clase, les envío el manual anticipadamente y ustedes vienen con algunos conocimientos previos. ¿Algún profesor más, por favor? Que no se haya presentado para ir tomando nota, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, claro que sí. Yo soy la psicóloga Lourdes Villarreal de la institución educativa PNP Juan Idades Rojas. Ok. El tema de esto, de la parte de la sala de bioconferencia que vamos a tener nosotros, o que tiene su plataforma web desde ya, le va a servir mucho como para poder llegar a los alumnos a través de, no sé, de algunas charlas bastante motivacionales o estresantes para ellos, ¿no? Que también ya tienen un espacio para subir su módulo, pero no hay nada como un tema de conversación, que sé que lo hacen de repente por WhatsApp o por algunos medios, ¿no? Y de repente nosotros vamos a sumar alguna herramienta más. El día de hoy... El día de hoy... Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Le escuchamos? Sí, profesor Juan Molay, por ahí con el CIDES Virutado. ¿Cómo está? Qué gusto, profesor. ¿De qué nivel? ¿De qué área? Qué gusto. Secundaria, señor. Subdirectora secundaria. De secundaria. De secundaria. Ok, profesor. ¿Qué especialidad? Historia y geografía. Ok, historia y geografía. Muy bien, entonces estamos por ahí anotando por ahí el tema. Aquellos colegas que no tienen un micrófono pueden adaptarlo con un auricular, ¿sí? Para que puedan participar de repente en algunas de las preguntas, ¿no? Bien, como les digo a los profesores que recién están integrándose, esta es la clase número cero, donde doy una exposición, hacemos una parte del tema y la clase número uno es la siguiente, donde ya yo les pido sus materiales, sus insumos, todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Es como cuando ustedes llegan el primer día de clase. ¿Alguien más, por favor? Buenas tardes, ¿me escuchó? Sí, claro que sí, profesora. Buenas tardes, yo soy la profesora Mercedes Pumpa. Bueno, en sí, me dedico a la docencia hace cuatro años porque soy ingeniera de sistema de profesión, pero tengo la especialidad de secundaria, enseño el curso de CTA Ciencia y Tecnología, lo que es ahora. Me da gusto pertenecer a esta conferencia, espero aprender porque es un reto para mí aprender la parte de la docencia, que es lo que ahora es lo que me estoy dedicando. Ok, profesora, para nosotros también, profesora, es un reto poder llegar a todos los maestros y que de alguna forma pueda usted al final de esto, bueno, muchos de los maestros dicen profesor, genial, he aprendido. Ok, vamos hasta la siguiente diapositiva en donde nosotros, todos ustedes van a abrir, por favor, Google, sí, vayan, por favor, les doy un minuto, abran Google, unos segundos, vamos a seguir presentándonos porque quiero conocerlos a todos, pero vamos a ir avanzando poquito a poquito en esta clase número cero, no la estamos contando. Son diez clases las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Diez clases en las cuales estoy seguro que vamos a terminar aprendiendo, ¿ok? Hay cincuenta y cinco maestros conectados de la Policía Nacional del Perú, espero que que esta sala solamente hemos tenido para cien profesores, si hay alguien que quiere invitar a un colega, se comunica con la señorita Romina, le escribe por favor por interno y le separa su vacante, pero si hay algún profesor que sí se ha inscrito y que de repente no está en este momento o ha solicitado permiso, igual le vamos a dar la clase grabada, la clase cero grabada para que pueda participar. Todos me dicen listo, si hay internet en Google, creo que es fácil, ¿no? ¿Listo? Listo. Listo, genial, eso es muy bueno. Listo. Listo, ahora volvemos a la videoconferencia, volvemos a la videoconferencia y a donde vamos a entrar es a educ.p, ¿sí? Edu.p, pero antes de eso, aquí les voy a decir, todos los profesores ya saben ingresar a su página, aquí, ustedes van a tener aquí el nombre de su colegio, por ejemplo, Juan Ingunza Valdivia, punto edu.p, 7 de agosto, punto edu.p, todavía no entre porque todavía estoy avanzando con las diapositivas, ¿sí? Y yo les digo en el momento que ustedes tienen que entrar, ¿sí? Cuando ustedes van a ir a edu.p, que es, lo van a buscar en Google, o, por ejemplo, en este caso entran a, en este caso estoy trabajando con el colegio, a ver, vamos por aquí, capturé la pantalla de Martín Esquicha Bernedo. Yo me imagino que de repente, ojalá que haya algún profesor aquí inscrito del colegio. ¿Hay alguien de la institución Martín Esquicha Bernedo? Bueno, si no, de repente faltó, pero de repente se, se, se una al grupo luego. Entonces, cuando el profesor ingresa con su página Martín Esquicha Bernedo, por ejemplo, aquí va a colocar, el profesor va a colocar, ustedes ya saben, Martín, Martín Esquicha Bernedo, 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 Bernedo.com, punto, perdón, punto, ya, aquí, cuando el profesor ingrese aquí, así, a ver, vamos a colocarlo acá. Ustedes también van a entrar de igual manera, ¿verdad? Ingresan con su web, ¿sí? Ahora todos coloquen su web, entren a su página web, ¿sí? Todos entren a su página web, y me dicen, listo, si entraron, ¿sí? ¿Listo? Ok, si no saben su página, por favor, todos los de la colegio de la PNP tienen una página, ¿sí? Me dicen de qué colegio son, y podemos brindarle, ¿sí? Muy bien. Todos van a, le va a salir un montón. Pero todos le vamos a colocar. Listo. En Google, en Google, profesora, en Google tienen que entrar con su página web. Listo. Bien, yo sé que ustedes se han preguntado, profesor, pero aquí yo veo algunas cosas más. Me gustaría saber de qué se trata, qué es lo que puedo hacer más, porque hay que sacarle el potencial, y para eso estamos aquí, ¿sí? Ok. Entonces aquí, en esta capacitación, en este taller, en este taller, lo que vamos a desarrollar, vamos a desarrollar lo siguiente. Herramientas, TIC, para fortalecer, ¿qué cosa? Para fortalecer los módulos de aprendizaje de su plataforma que ustedes suben. Para eso es este taller, para fortalecer herramientas TIC, para fortalecer los módulos, sus módulos de aprendizaje, y plataforma web en PNP. ¿De acuerdo? Muy bien, profesor. Estamos, entonces ya sabemos hacia dónde vamos. Listo. Seguramente se han preguntado por esta parte de aquí, en esta parte de acá. ¿Sí? ¿Han visto algunas cositas por ahí? ¿Sí? ¿La han visto, no? ¿O no? Yo sé que sí la han visto. Bien. Disculpe. ¿Profesora? Disculpe, por favor, no puedo ingresar a lo que es el Alipio Ponce Vázquez. No, me rebotan. Ok. Porque he puesto Alipio Ponce Vázquez punto edu punto p, ¿no? ¿Era así? Edu. Edu. Ahí va, voy a ver. Con C. Gracias, gracias. ¿Cómo puedo entrar a Google cuando estoy en la plataforma de citación? Ya, profesora, no puedo entrar, profesora Carnero. No, no puedo entrar, profesor. ¿Cómo hago para escribir la plataforma? Ok, voy a hacerlo yo aquí en Google. ¿Sí? Voy a ver, por favor. Observen aquí. Voy a salir. Sí, sí. Voy a hacerlo para que hagan lo mismo que voy a hacer yo, por favor. ¿Sí? A ver. A ver, ¿pueden ver aquí? ¿Pueden ver, por favor, mi Google? ¿Sí? ¿Sí ven mi Google? Ok. Cuando yo entro en Google, yo voy a escribir aquí. ¿Cuál es su colegio, profesora? ¿Me dice? Alipio Ponce Vázquez. ¿Quién es PNP, Juan Ingunza Valdivia? Juan Ingunza, ¿así con Zeta? No, IEPNP, Juan Ingunza Valdivia. Ya. Sí. IEPNP, Juan. IEPNP, Juan Ingunza Valdivia, punto, punto, P. Punto, edu, punto, P. Así se tiene que hacer, ¿sí? Sí. Ok, voy a entonces, yo a ingresar con este acá, ¿sí? Voy a ingresar. Vamos a ingresar entonces. Ya se ingresó. Ya estamos ya. Ahí está. Ahí está. IEP. Sí, sí. Y aparece ahí. Ahí está, profesora. Claro. Ajá. Sí. Ya. Ok, creo que todo bien. Ya, yo también ingresé. Ya, gracias. Ya, listo. Ok, voy a hacerlo acá, acá directamente, ¿sí? Ya no voy a entrar a la diapositiva. Entonces, aquí yo voy a encontrar, miren, ve, transparencia, comunicados, exalumnos, blog, y voy a encontrar aquí biblioteca y premios. Vamos a hacer, hoy día vamos a hacer algo bastante bonito, interesante. Vamos a hacer, vamos a dar clic, todos den clic aquí en transparencia. Aquí en transparencia. Vamos a dar clic ahí, en transparencia. Ya, y le sale así, ¿verdad? ¿Sí? Sí, correcto. Cargando. Ok, ok, le sale así. Muy bien. Está cargando. Ya. Listo, no se preocupen, vamos entonces a compartir. Ya, ok, transparencia institucional. Ya, listo, listo. Ok, ustedes sigan ahí, ¿sí? Ahora vuelvan, por favor, acá a la diapositiva. Vuelvan acá a la diapositiva, a la conferencia. A la conferencia, por favor, vean, vuelvan, vuelvan. Sí, ven mi diapositiva, ¿verdad? Ven mi diapositiva. Sí, sí. Ok, ahora sí, por favor, aquí. Ya hicieron clic. ¿Cómo tiene que quedar su trabajo de ustedes? Así, por favor. Cuando ustedes dan clic aquí, son publicaciones que le va a permitir a ustedes organizar su información, a todos los profesores, sobre todo en esta parte de transparencia. Profesor, yo he visto transparencia en muchas páginas, ¿sí? He visto transparencia, he visto en la página de la UGEL, no sé si han visto, ¿verdad? En esta área de transparencia se publican documentos que son, que pueden ser de conocimiento público, de dirección. ¿Sí? Ok, si yo doy clic aquí en transparencia, a mí me sale así. A ustedes también, ¿verdad? A ustedes también les sale así, ¿verdad? Si no, más juntos, ¿no? Ajá, les sale así. Listo. ¿Cómo me debe salir, profesor, cuando yo implemento? Me debe salir así. En esta sección se comunica los docentes con la dirección a través de sus carpetas de trabajo. Este, por ejemplo, es de una página que yo tengo. Mírenme. La foto del director, o del director o del responsable del director de la institución. Las carpetas que tiene el director, que son públicas, ¿sí? Pero las de ustedes no. Las carpetas de ustedes, las carpetas de ustedes, que van a subir a través de transparencia, no se ven. Es decir, no se van a ver para el público. ¿Quién lo va a ver? Solamente lo puede ver el director. El director. Sí. Solo el director o el administrador que le va a dar. La parte directiva. Claro. Pero... Yo sé lo que hiciste. Su televisión. Ok. Ok. Ya. Ok. Entonces, ahí, ¿cómo va, profesor? ¿Y cómo hago yo para subir mi material? Por favor, presten atención, porque todos tienen su usuario. ¿Alguien no tiene usuario o contraseña? Por favor, aquí, que está de los 56 maestros. ¿Alguien no tiene usuario o contraseña? Profesor, ¿dónde ubico mi usuario o contraseña? Aquí, observen. Entro en edu.p. ¿Recuerdan esta página? Ahí. ¿Han hecho este paso? ¿O no? Sean sinceros para poder ubicarme. No. No. Nadie. No. No, no, no. Sí. No tenemos. No. No, no, no entra. No está en esa pantalla. No, no tenemos. Ok. Listo. Esto nos mandaron al WhatsApp. A ver, ¿alguien apagó el tlaxo? A ver, señorita Ramina. Ok. Muy amable. Entonces, para mí me sirve bastante saber lo siguiente. Saber de qué colegios son para poder conversar a través del administrador con el profesor, la señorita Ramina. A ver, coleguitas. La señorita Ramina, que es la encargada, va a pedirles a todos los administradores web de los profesores que tenemos acá, que son 56 maestros, ¿sí? Que les generen un acceso, un usuario y una contraseña. No para que entren a toda la página, sino a dónde. ¿A dónde tendrían que entrar? Al espacio de ustedes. ¿Sí? Mejor entender. No. Este, profesor Juan, esta es una consultita. Lo que pasa es que cuando ellos hacen la plataforma en cada institución educativa PNP, no sé si serán todos, pero yo tengo entendido que hay una persona encargada y responsable de poder ingresar todos los materiales que nosotros enviamos a través de los módulos a los estudiantes. Pero a nosotros no nos han dado ningún código o una clave para que nosotros podamos ingresar o publicar la información. Ok. A ver. Un minuto. Ahí no me quedes en línea, señorita Ramina. A ver, ¿nosotros a dónde le vamos a dar el acceso? No es a la parte del, la parte, digamos, administrativa. No es a la parte administrativa, sino a la parte pedagógica. No es para que suban ustedes sus módulos, nada de eso. Eso hay un responsable. Es más, cuando ustedes entren a su contraseña, que lo voy a hacer yo, observen aquí, para que les quite una duda. ¿Sí? Ok, gracias. Le voy a despejar la duda. ¿De acuerdo? Yo voy a entrar aquí a mi página, ¿sí? Para que vean más o menos cómo lo van a ubicar ustedes. Y les voy a quitar un poquito la duda. Voy a entrar aquí en la página, acá. A ver, por acá lo tengo, creo. Ya. Voy a entrar a mi página, ¿ya? Admin. Edu.p. ¿Sí? A Edu.p. Profesor, yo entro como administrador. Observen. ¿Sí se ve mi página web? ¿Sí? ¿Se ve Edu.p? Sí, sí. Ok, gracias. Ya, ok. Ok. Por ejemplo, yo voy a entrar aquí, voy a salir, y voy a entrar como administrador. ¿Sí? Como administrador. ¿De acuerdo? Ok. Voy a iniciar sesión, y voy a entrar como administrador. En este momento, a mí, como administrador, me salen todos mis menús. Miren. Acá. Todo. Todos mis menús. Pero ahora yo voy a entrar como docente. ¿Sí? Como docente que quiero ya empezar a compartir con mis alumnos de repente, ¿no? Como docente. Y voy a entrar aquí, iniciar sesión, y voy a entrar como docente. Como docente. Cuando entro como docente, ¿cómo entro? Miren. ¿Qué me sale? ¿Ven? La diferencia, ¿qué me sale? Mi cuenta de docente. Nada más. Videoconferencia para hacer una videoconferencia con mis alumnos. Y talleres. Talleres. Si yo se ha ido a algún taller, y mi dirección. Si yo di dirección para subir mi archivo. Por ejemplo, quiero subir mi archivo. ¿Es de la misma plataforma de la cual nosotros hemos abierto lo que usted nos dijo que teníamos que abrir? Claro. O sea, así es. Es la misma plataforma. A ver, les explico un poquito. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de este taller? La idea de este taller es reforzar algunas actividades, algunas acciones. ¿Sí? ¿Qué pasa que este taller tiene para que ustedes hagan un blog y publiquen ahí actividades lúdicas, interactivas? ¿Dónde lo van a publicar su Educaplay si no tienen un blog? ¿Le van a mandar por link al alumno? No, tiene que estar en un espacio. ¿Sí? Les hago, les muestro alguito más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es una página de, que yo hice, ¿no? Por ejemplo, mi cole.edu.p. Esta es mi página. Una página que he hecho de ejemplo, ¿no? Que lo tengo de ejemplo. Ahí. Ahí, ¿listo? Y voy a blog. Acá, blog. Perdón. Voy acá donde dice blog. Acá al blog. Y yo necesito que ustedes hagan su blog. Miren, en este blog. No tenemos. No tiene, por eso. Aquí están los blogs, miren. ¿Y qué hace un blog? Por ejemplo, comunicación. Ah, miren, profesor. Comunicación. Bienvenidos al mundo de los insectos. Textos literarios. Y ahí, aquí participa con un blog el alumno. Qué bien. Ah, profesor. Miren, también hay otra cosa. Y dentro del blog, ¿qué hay? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, acá. Comunicación. Sexto grado. No he hecho ninguno. Por ejemplo, he hecho algunos blogs. El coronavirus. Áreas integradas, por ejemplo. Este tiene contraseña, porque no quiero que nadie lo vea. Porque ustedes también, su blog tiene contraseña. Ah, ya. Clase de la creación del mundo. Ah, mírame. Y puedo ver adentro la creación del mundo. Sí. Puedo hacer, puedo ver un Educaplay profesor aquí. A ver. Ah, mírame. Comenzada. El coronavirus. Material con el que se lavan los dientes normalmente en forma de pasta. A ver. Pista. Voy a pedir pista. De. ¿Cuál? A ver. Díganme ustedes. De. 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 Ahí está, mírame. Otro. Vamos a hacer por aquí. A ver. Veloz. Rápido. Entonces, yo puedo generar aquí otras actividades. O sea, puedo generar varias cosas, varias actividades. Eso de aquí, ¿dónde lo hace el profesor? Para hacerles. ¿Dónde lo hace? Entrando a dónde. A su. Transparencia. No, a su cuenta de ustedes. Ah, bueno. A su cuenta. Acá va a haber uno que dice blog. ¿Sí? Nuestro blog. Su blog. Y ahí ustedes, ahí vamos a trabajar lo que yo le decía, crear el blog interactivo para el alumno. Porque ustedes le suben un módulo nada más al alumno, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué sería bueno de que ustedes también elaboren su material y el alumno pueda participar y trabajar en su módulo? Porque no creo que todo el año le van a estar mandando módulo, módulo, para que imprima, imprima, ¿no? Entonces, es bueno. Interactuar. Ajá. Por ejemplo, ¿vieron el foro? El foro, el alumno, usted deja una pregunta y el alumno participa. Ustedes se evalúan. Vamos a ver algunas actividades. Por ejemplo, eh... ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Cómo lo hago? Dígame, profesor. Mire, en todo caso, los administradores son los que tienen que dar el acceso a los maestros para que puedan tener... ¿Clave? Claro. A los... Claro. ¿Cómo genera administrador? Por ejemplo, supongamos que el administrador, los que son administradores, ellos van a encontrar... Aquí, observen, aquí, yo soy administrador, y digo, ah, ya, voy a entrar aquí a generar accesos, y le voy a crear un acceso, profesor, a ver, dígame su nombre, un nombre, un colega, por favor. Erika. 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 Erika, ok. Erika. Así es. ¿Qué más, Erika? Aucapuri con doble C, busca. Ya, Kúrika. Ya, supongamos Kúrika. Ok. Ya. Su correo, le vamos a poner Kúrika, Kúrika, arroba, gmail.com. Ok. Le voy a encontrar, le voy a coger una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le voy a poner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo le creo un blog, se le creo un blog como, por ejemplo, comunicación primero. Mi cole. Ya, ya. Y registro. Blog. Y le voy a registrar aquí su carpeta. ¿Cómo? Ahí está. Eso lo hace el administrador, ¿sí? Perfecto. Ya. Y la profesora entra aquí. Ya. ¿Cuál, qué nombre le colocamos? Se me olvidé, Jesús. Erika. 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 Su correo es Kúrika, Kúrika, ¿no? Kúrika. Y su contraseña le hemos puesto del 1 al 8. Al entrar tienen que descargar. No descargan a ver todos los datos. Acabo de comprobarlo y sí está ahí. Del 1 al 8. Su micrófono. Ok. Si no descargan el archivo, no van a ver todos los datos y no van a poder trabajar. Me ha llamado un niño que con la justa tiene internet, amiga. Es uno de los más... Le voy a decir que lo descargue porque ya tiene que ver. Seguramente no lo descargue y lo abre. No sé. Se pierden el dato. A ver, a ver, colegas. Le voy a decir a la mano de la mano. Apaguen el micrófono, por favor. Eres el que me ha llamado. Eres el que me ha llamado. A ver, colegas. Apaguen los micrófonos, nos organizamos, por favor. Si van a hablar, por favor, van a interrumpir al resto. ¿Sí? Apaguen sus micrófonos, señorita. Ok. La profesora Kúrika, ¿no? Estamos ahí en la profesora Kúrika. La profesora Kúrika va a entrar como profesora. Ella no va a interferir en nada más, en ver nada más que... ¿Qué va a ver ella? Solamente dirección va a ir y la profesora va a subir sus documentos. Y va a ir a su blog para crear su blog. Ah, ya. Voy a crear mi blog. Mi blog se llama comunicación. Y voy a agregar mi publicación. ¿Ya? Solamente es blog, nada más. ¿No se puede poner otra cosa? Claro, en su blog usted va a poder colocar sus videos, sus diapositivas, sus PDFs, sus juegos lúdicos, todo eso. Solamente blog, no otra plataforma, mejor dicho. Ah, insertar otras cosas, otra plataforma, ¿cómo así? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Sí, ahorita se me ha olvidado, pero siempre utilizan blog y este... Ay, no me acuerdo ahorita, pero sí hay. Por eso preguntaba si solamente era blog u otro aplicativo, no lo sé cómo lo llaman. Estos son blogs, miren, este son blogs. Voy a publicar del blog de la profesora. Acá están los blogs de inicial, todos los blogs. Entonces, esto de acá no quiero confundirlo, pero el profesor, yo voy a conversar para que les den acceso solamente para su blog, de ustedes. Que no tenga acceso a otras cosas, a otros sitios, pero que le den acceso a su blog y a su carpeta de dirección, nada más. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes puedan, luego que trabajemos, luego compartir esto de acá, de aquí, a ver... Profesor, una pregunta. ¿El blog es una cosa y la carpeta es otra cosa o es lo mismo? No, gracias por la pregunta, profesora. La carpeta es una cosa y el blog es otra cosa. Ustedes van a tener acceso a dos sitios, nada más con su usuario. ¿A dónde? Van a tener acceso a su carpeta para que suban su material, ¿sí? Sus fichas, lo que tengan. Y al blog, ¿para qué? Para que en el blog ustedes puedan crear, ¿qué cosa? Sus módulos interactivos. Porque ustedes ahorita, ¿qué tipo de módulo utilizan? ¿Módulos fijos o módulos interactivos? Fijos. 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 Fijos, bien. Son fijos. No son interactivos. Yo diría mixto, profesor, porque a algunos les mandamos un link de canciones, de movimientos y también de hojas de aplicación que tienen que pintar. Pero eso no es interacción. Ok. ¿Cuándo es interactivo? ¿Cuándo es un módulo interactivo? ¿Cuándo yo puedo interactuar? ¿Cuándo estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo ahora. Interactuando entre personas. Ok. Ahora, ¿podemos interactuar de manera sincrónica o asincrónica? Esto. A ver, coleguitas. Les explico un poquito para que más o menos tengan una idea. ¿Sí? Tengan este concepto. Supongamos acá. Uno es la plataforma. La plataforma es esto. Supongamos. Esta es una plataforma. ¿Sí? Esta plataforma puede ser cualquiera. Puede ser la mía, Classroom, cualquier otra plataforma. En mi plataforma yo tengo un globo que es la web, que es toda la web. Dentro de la web está una partecita, que es el blog. ¿Sí? ¿Sí? En el blog, en ese corazón de esa web, ustedes van a trabajar. ¿A quién va a trabajar? El docente. Y dentro del blog están sus publicaciones. Por ejemplo, profesora Soila Garay. Profesora Soila, ¿de qué curso es usted? Yo soy de inicial. Trabajo los cinco cursos, los cinco áreas. Ok. Entonces, ella quiere un blog de áreas integradas. ¿Sí? Ella crea su blog de áreas integradas. Y en sus publicaciones, la profesora un día me decía que hacía, ¿qué cosa hacía, profesora? En los lunes me enviamos módulos de comunicación. Ok. El martes, personal social. El miércoles, ciencia y tecnología. El jueves, matemática. Y el viernes, psicomotriz. Hoy día, ¿qué hizo, profesora? Hoy día hemos mandado matemática. Ok. Hoy día tiene la profesora la publicación de matemática en su módulo. Pero la profesora, su módulo, aparte que le mandó, lo subió a su blog. ¿Sí? Y abajo le colocó una pregunta. Y los alumnos entran al foro y responden. Y van respondiendo y la profesora le va ahí. Y puede que el alumno le haya dejado una tarea, entra a su portafolio y se le envía a la profesora. ¿Sí? Y la profesora lo lee y le pone un comentario y el alumno dice, uy, lo hice bien. Esa interacción tiene ese blog. Y si la profesora programa, por ejemplo, programa un Jitsi, coloca ahí, ella entra con sus alumnos y el alumno la ve. Así como ven ahora. Y ese Jitsi es gratuito y está ahí en la plataforma. Y la profesora puede tener reuniones con sus alumnos o asesorarlos en el momento que le envían. Esa interacción, profesora, y además de su módulo que hizo fijo, que lo colocó, que lo mandó, le deja abajo una actividad o un video y lo coloca ahí. Y le deja un EducaPlay. Por ejemplo, le puede hacer una adivinanza para que el alumno juegue. O le deja ahí en todo su blog, en esa publicación. ¿Cuántas publicaciones hace a la semana, haría la profesora a la semana? ¿Cuántas publicaciones podría hacer? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Puede hacer dos nada más, de repente, tres le manda fijo y dos hace ahí. Pero la profesora dice, profesor, y si yo hago dos a la semana, ocho son en un mes. ¿Sí? Ocho son en un mes. Profesor, ¿y las puedo ir ocultando mis publicaciones para que se vea solamente del día? Claro que sí. ¿Y qué pasaría si un alumno, profesora, republike la de la, antes de ayer, por favor, sí? Usted le da el ojito y el alumno ya lo ve. ¿Dónde tiene sus evidencias? En su blog. Por lo menos, no les estoy confundiendo, quiero, vamos a ir poco a poco. La próxima clase, colegas, ustedes todos van a tener ya su usuario, pero de docente. De docente. ¿Se entendió ahí, por lo menos, su usuario de docente? Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Una consulta, usted dice que vamos a tener nuestro usuario de docente, pero usted se va a contactar con el administrador de cada colegio para que nos dé, o nosotros tenemos que recurrir a ellos. ¿Cómo va a ser para que nos dé esto? Ok, les comento, nosotros tenemos un convenio con la Policía Nacional de Perú. Nosotros le hemos brindado esta plataforma para que ustedes puedan tener interacción con los alumnos. Y yo creo que el administrador de cada institución educativa les va a facilitar un usuario y una contraseña. Particularmente, me voy a comunicar, le voy a mandar la relación de profesores que están participando, al profesor Luis Espinosa, para que él le remita a cada colegio, a cada institución educativa, al administrador, para que les envíen su usuario y contraseña. Ok, entonces, la próxima clase, la próxima clase, yo ya debo tener usuario y contraseña de todos ustedes. Profesor, pero qué pasa si es que la institución no cuenta con plataforma web, porque es un sitio, bueno, yo actualmente estoy trabajando en Cajabamba, en la parte de Algamarca, entonces, pero ahorita yo me encuentro acá en Trujillo, por el tema de emergencia. Pero en ese colegio, esa institución no manejan lo que es plataforma web, todos lo manejan manual. Ok, si, yo tengo una relación de 36 colegios, no sé si lo estarán manejando, pero yo creo que todos están, ¿usted manda sus módulos, profesora? Sí, pero a través de WhatsApp. Ah, ya, bueno, aquellos que no manejan, igual, la página existe, entonces, si usted quiere, voy a ver si el colegio no lo está utilizando y la página existe, yo tengo todos los accesos. Entonces, puedo, de repente, acceder, voy a decir, call, profesor Luis, acceder, para generarle su usuario y contraseña, no hay problema. Sí, el colegio no tiene página web, solamente tiene la parte que es Facebook, nada más. ¿Qué colegio es, profesora? Me dice, a ver, por favor, para verlo. Es el colegio José Galvez de Algamarca. José Galvez de Algamarca. Ok, yo lo voy a verificar, porque nosotros le hemos dado, brindado este servicio a los 36 colegios de la Policía Nacional del Perú. Bueno, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora, dígame. Bueno, yo soy del Colegio Santa Rosa de Lima, de la Policía Nacional de Chimbote. Bueno, por lo que veo, está muy importante la capacitación, soy docente de primaria, y justamente yo creo que los administradores deben estar capacitándose, porque en realidad está muy importante, y yo creo que solamente somos dos profesores ahorita, y tiene muchas bondades esta plataforma. Yo tengo como sentimiento que el colegio sí tiene, están subiendo nuestros módulos, pero nos falta a nosotros tener nuestra clave de acceso, inclusive el director nos ha reunido y nos sugiere, o sea, que se cree un Face por grupos y colguemos nuestros videos, pero ya no es necesario, creo que ellos deben hacer llegar esta sugerencia al director, porque en realidad desconocen el uso de la plataforma, ¿no? Sería necesario que estén todos los profesores, empezando de los directivos en esta capacitación. Bueno, yo creo que hago ese llamado, porque está muy importante, no solamente se trata de exigir, sino se trata de darle el ejemplo. Gracias. Ok, así es. Colegas, como yo les comento, hoy día era la clase número cero, ¿sí? Y era para coordinar, decirle lo que ustedes van a tener, las bondades que tiene esta capacitación, créanme que no hay muchas capacitaciones, como dicen ustedes, en donde hacemos el tema de taller, van a aprender bastantes herramientas, y sobre todo que esas herramientas las pueden compartir, hemos seleccionado las herramientas para que lo compartan en su blog. Bueno, tengo una relación de 57 maestros aquí en lista, deben ser algo de 55 maestros de toda la Policía Nacional, de 1,800 maestros, creo que son 1,300 profesores, pero nosotros hemos abierto a solicitud del profesor Luis una sala, porque en realidad hemos capacitado a miles de maestros, estoy capacitando todos los días, y hemos abierto una sala para 100 docentes. Y, bueno, se han escrito cerca de 87, pero han participado hoy día 57, entonces, o 56. Aquí, la verdad es que luego, ya no dispongo mucho del tema del tiempo en realidad, y ustedes, yo les aseguro que cuando ustedes terminen esta capacitación y empiecen a hacer sus módulos bastante interactivos, dinámicos, los demás colegas se van a ir uniendo poco a poco, porque el alumno va a decir, mire, la Miss sí lo hace, y el profesor no lo hace, ¿no? Y aquí si aprendo de repente un poquito más, y acá no me dan ninguna asesoría. Entonces, ustedes, con los que empecemos ahora, son con los que vamos a terminar el grupo, porque casi ya tiempo, yo tengo copado todos los días, por eso le hemos dado hoy día y el sábado, ¿no? Porque ya no tengo horario. Entonces, yo les agradezco infinitamente que de repente estén acá dando su tiempo. El día de mañana, el día de hoy más tarde, me voy a comunicar con el profesor Luis Espinoza, para darle, enviarle la solicitud para que él le remita a los administradores web, dado que esta plataforma, colegas, es una plataforma gratuita para la PNP que hemos brindado nosotros, a través de la amistad que tengo con el profesor Luis Espinoza. Y me solicitó y le hemos brindado, le hemos adaptado para ustedes. Es más, como le dice la profesora, esto tiene mucho potencial, en realidad. Ustedes van a poder colocar acá, miren, colegas, solamente para que puedan tener una idea de su página. Voy a colocarles aquí. Ustedes pueden enviar comunicados, pueden tener a sus exalumnos, su blog, publicar noticias con sus alumnos. ¿Por qué no hacer que el alumno participe y publique noticias? ¿Por qué no hacer que el alumno participe también? Y ustedes pueden generar acceso a sus alumnos, para que el alumno haga publicaciones de noticias, y ustedes pueden monitorearlo. Esta plataforma, además, también les permite crear los blogs. Y en los blogs, le permite al alumno participar con su foro, tener videoconferencia, poder enviar sus trabajos a ustedes y ustedes a su director. Sistematiza todo. Nosotros venimos trabajando con varias regiones y con la policía. Pero siempre, bueno, la PNP no lo ha tomado al 100% explotarlo, estas bondades, como dice la profesora. Justamente para eso me solicitaron hacer una capacitación para ustedes. Profesor Juan, disculpe que le interrumpa. La verdad que, a menos yo estoy muy agradecida por el tiempo que nos dan, pero también pienso yo que a la vez hubo un pequeñísimo error, es decir, que era voluntario. Los colegios de la PNP prácticamente se adelantaron a la situación de que podían pasar los estudiantes, y es por ello que nosotros estamos trabajando con los módulos, ¿no? En todos los niveles, cada nivel se ha hecho responsable de poder llegar a los estudiantes. Si bien es cierto, hay familias en las cuales no tienen internet, se están comunicando solamente a través de WhatsApp, incluso hasta mensaje de texto. Ese es el esfuerzo que hace cada maestro. Pero también hay que ver que la plataforma que pone el colegio de policía en cada una de las instituciones, yo, por ejemplo, cuando observé la primera vez, revisé, ¿no?, lo externo, lo que se podía ver, y vi que al lado derecho decía algo de la plataforma Zoom. Cuando yo quise ingresar para poder utilizarlo, ¿no?, y sobre todo yo tengo tutoría de primer año de secundaria, imagínense que son estudiantes que no nos conocemos. Entonces, todo ha sido por WhatsApp con los padres y los estudiantes. Entonces, yo quise utilizar el Zoom y no estaba activado. Entonces, es muy importante y ojalá que usted haga esto también de, lo comparta con el profesor Luis, porque la verdad que esta capacitación lo deberíamos de llevar absolutamente todos los profesores de la PNP. Gracias. Profesora, antes de terminar, le voy a hacer una demostración cómo ustedes podrían trabajar con una sala de videoconferencia con sus alumnos, ¿quieren? ¿Sí? A través de su blog de ustedes. Sí, genial, gracias. A través de su blog, ¿sí? Supongamos que ustedes ya tienen su blog. Ahora vamos a hacer un trabajo con sus alumnos. Supongamos que ustedes son mis alumnos, ¿de acuerdo? Ya. Ok, voy a hacer, voy a entrar en mi blog que ya está hecho, ¿sí? Aquí vamos a encontrar aquí, en videoconferencia, estoy trabajando en la profesora, con la profesora, vamos aquí, de los niveles participantes, voy a entrar aquí con mi usuario, ¿sí? Con mi usuario. Ya. Voy a entrar con mi usuario. Yo soy el profesor, a ver, por aquí hay un profesor, están puras mujeres. Ya, yo soy el profesor. Ya, no, tengo que, puras mujeres, no me, caramba, esto ha sido. Somos las más mejores. Somos las más cumplidoras. Julio Urquizo. Acá está el profesor Jaime. Julio Urquizo. Acá está el profesor Jaime. La mujer al poder. Eso, Jaime. Usted es el profesor Luis Espinosa, tanto lo menciona él. Ok, yo soy el profesor Luis, un amigo, un gran amigo. Ok, voy a entrar con mi usuario y contraseña. ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí se ve mi pantalla o no? No, no se ve. Compártala. Ok, lo voy a compartir. Acá está, con salida. Ya, voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla. Un minuto, por favor. Y con eso de ahí, ustedes van a quedar genial. Van a decir, profesor, sí me interesa hacer esto. Ok, voy a hacerme aquí, a ver, voy a ubicar. ¿Ahora sí ven? Sí. Sí, voy a entrar con mi amiga, con mi amiga, ¿ok? Voy aquí a entrar y voy a entrar a mi página, ¿ya? A mi página, mi cole, mi cole.edu.pe. Yo soy profesor, ya voy a entrar a mi página, igual como entrarían ustedes, como entraría cualquier colega, y va a su blog. El profesor, ya, el alumno, el alumno va a su blog y dice, ah, ya, primaria, sexto grado, comunicación TIC. Ya, primaria, sexto grado, comunicación TIC. Ah, el profesor ha dicho que entre aquí para ver mi clase. Sé parte del foro. El alumno entra aquí. Yo soy alumno. Y voy a entrar como carrilita. Ah, ya, voy a entrar. Estoy entrando como alumno al blog del profesor, ¿ah? Al blog del profesor. Ah, ya, aquí entré. Y el profesor todavía no ha puesto, no ha puesto el Jitsi, la sala de bioconferencia. Ahí están los comentarios, por eso no he puesto Jitsi. Ah, ya. Entonces, yo voy a programar mi clase, pero desde mi admin. Ya, desde mi admin. Voy a entrar aquí, en mi admin, desde acá. Demo colegio 1. No, 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 no. Y voy a entrar para programar mi clase. Voy a programar mi clase en mi blog. Voy a ir a mi blog. Se llama comunicación TIC. Creo que aquí está. Agrega publicación. Sí, aquí está. Textos literarios. Acá está, mira, miren, ve, para que no se pierdan. Aquí está. Textos literarios, ¿sí? Textos literarios, mi publicación. Mi blog se llamaba, a ver, vamos a retornar. Mi blog se llamaba, mi blog se llamaba, vamos a retroceder acá. Mi blog se llamaba comunicación TIC. Comunicación TIC. Y mi blog se llama comunicación TIC. Voy a entrar a mi publicación. Y en mi publicación hay uno nomás hecho. Textos literarios. Y aquí, en mi blog, dice textos literarios. Acá está. Textos literarios. Pero quiero hacer una clase para ahora. Entonces, acá dice Jitsi. Jitsi. Coloco acá. Hoy día voy a hacer la clase textos literarios. Literarios. Y voy a ubicar aquí a las 10 de la mañana. 10 a.m. 10 a.m. Y registro. Y registro. Algo me falló por acá. El campo Jitsi está. Ah, ya. Olvidé de poner mi línea. Acá está. Ya está. Juan Salinas. Juan Salinas. Acá está. ¿Listo? 10 a.m. Y registro. Ahí está. Ya. Ahora me voy. El alumno. Ahora el alumno. Todavía no aparece en su campo. Miren. Ahora el alumno dice. Ah, profesor. A las 10 ha dicho que va a publicar. Ahí está. Jitsi apareció. ¿Lo ven? Ah, 10 de la mañana. Ya. Entonces el profesor entra aquí. El alumno entra y dice. Textos literarios. 10 de la mañana. Y el alumno está esperando que el profesor se conecte. Ahí está. A las 9 se entró él. El alumno. Todos los alumnos entran aquí, ¿no? Entran al blog y van a encontrar ahí. Van a esperar al profesor que se conecte al profesor. 10 de la mañana. El profesor entra a las 10 de la mañana. A las 9 se bañó. Se duchó todo y dice. Ah, voy a entrar a Jitsi. Jitsi. Ah, ya. Voy a entrar aquí a Jitsi. Y el profesor, como ya tiene su cuenta. Su cuenta siempre es Juan Salinas. Mi cuenta mía. ¿No? Todos tienen su cuenta Juan Salinas. Y da. Go. Nada más. Listo. Permitir. Voy a bajar un poquito el volumen aquí. Para que no se me acumule. Ahí está. Voy a cerrar mi pantalla. Mi pantalla de. Del Zoom. Voy a cerrar. Profesor Juan. Sí. ¿Y esta clase puede ser grabada? Claro. Está grabada. ¿En dónde estoy? Sentada en su bolsilla. No, pero, ¿en qué parte de la página? En su blog. Está en mí. En su blog. En una plataforma. En Jitsi. En Jitsi. Jitsi. Videoconferencia. Jitsi, dice. En videoconferencia. En mi plataforma. En Jitsi. Jitsi. Profesor, una consulta. Ok. Salgo, si no se va a comprar. Ok. Voy a volver aquí al Zoom. ¿De acuerdo? Voy a volver al Zoom. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho el profesor? El profesor ha programado su clase y el alumno entra y le dice, arriba. ¿Es mucho más interactivo o no? Claro que sí. Y, pero, ¿para hacer eso qué tienen que tener ustedes? El administrador. Su blog. Su blog. La plataforma, el blog. Nada más. Su blog. Obvio. Un usuario, una contraseña y su blog. Nada más. Una consulta. Dígame. He escuchado bastante de la plataforma Jitsi. Dígame, si yo, por ejemplo, un padre de familia no tiene computadora y a través de su celular, puede abrir la plataforma de la institución educativa y también debe tener el aplicativo Jitsi en su celular. No. Tiene que despedar. No. El Jitsi es un software libre que no necesita aplicativo, no necesita nada. Ah, ya. Está dentro de la plataforma ya. Sí. Y si ustedes le mandan el link, también no pasa nada. El alumno se conecta a su móvil. No hay ningún problema. Y consume pocos datos. Ah, ya. Muchas gracias. Una pregunta, profesor. ¿En Jitsi también se puede compartir pantalla así como en Zoom? Claro. Comparten ustedes su pantalla, sus diapositivas. Sí. Gracias. ¿Qué les parece? Interesante. Entonces, ¿quieren trabajar su blog o no? Claro. Y por supuesto. Muchas gracias. Me gustaría trabajar nuestro blog. Me encuentro interesante. Colegas, este tema, este trabajo que tenemos nosotros, ya los colegios, hay muchos colegios que vienen trabajando con nosotros, están trabajando cerca de 800 colegios y ya lo están aplicando. Los únicos que no están aplicando esta parte de los que trabajan con nosotros son ustedes. Pero entonces, yo creo, pero ustedes están bastante organizados como colegio. Yo creo que va a ser la primera promoción de 56 colegios o 55 maestros que van a trabajar como debe ser. Tampoco quiero un grupo tan grande, pero quiero por lo menos que este grupo trabaje muy bien. Voy a ponerle muchas ganas y espero que ustedes también, colegas, a este trabajo que vamos a empezar la próxima clase, que es el día, señorita, el día... Ah, maravilloso. Ah, sábado. ¿Cuatro y media? Sí. Cuatro y media. Cuatro y media. No falten, porque si ustedes faltan, se retrasan, ¿ah? Una consulta, ¿nos va a dejar alguna tarea? Sí, 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 todavía no termino. No, todavía no termino. Nos faltan cinco minutos todavía. La tarea es la siguiente, para la próxima. Anoten, por favor. Anoten la tarea para la próxima clase. ¿Sí? El módulo que van a desarrollar... A ver, ¿qué fecha estamos aquí? Estamos el sábado, el sábado, el sábado... Dos de mayo. Dos de mayo. Dos de mayo. Dos de mayo. Uno, dos, tres, cuatro... Y seis. Necesito que ustedes adelanten. ¿Tienen todos sus módulos desarrollados ya? ¿O lo desarrollan ustedes por semana? Por semana. Por semana. Por semana. Por semana lo desarrollamos. Ya, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer el módulo, el módulo que vamos supuestamente a trabajar en esta semana que viene, ¿sí? ¿Está bien? Elegir un módulo. Elegir un módulo que ya han trabajado ustedes, que ya han trabajado o que van a trabajar para poder desarrollarlo, para poder empezar con eso, ¿sí? Mejor uno trabajado ya. Uno trabajado ya. Uno que hayan trabajado para ponerlo como en el archivo, ¿sí? Y sí. Ok, entonces, actividad, trabajo uno. Un módulo, ¿sí? Dos, si ese módulo tiene video, el link del video, ¿sí? El link del video. ¿De acuerdo? El link del video. Y tres, importante, muchas ganas, ¿sí? Eso tienes que traerlo. Muchas ganas, muchas ganas de aprender, ¿sí? Si ustedes no vienen con ganas, no vamos a avanzar nada. Y cuatro. Interesante lo del blog. Y cuatro, traigan a un colega más porque todavía nos quedan solamente 30 espacios. Traer a todos los colegas para hacer un trabajo en equipo y conjunto. Sí, colegas, solamente esta sala es de 100 profesores y ya no tengo más horarios. Así que si alguien, algún colega de ustedes quiere trabajar, va a tener que acoplarse a este horario o a conversar con la señorita Romina. Sí, sí. Le voy a dar el número a la señorita Romina para que se conecten directamente con ella. Listo. Sí, ya. Sí, lo tenemos, sí. ¿Qué tenemos, profesor? Ok. Gracias. Entonces, el pasado, necesito solamente su módulo, su módulo, su usuario o contraseña. O sea, si ustedes se llevan bien con el administrador o la administradora, se lo piden. Y si no, yo hoy día igual ya yo tengo su usuario o contraseña para ese día. ¿Sí? Mejor usted, coordina por favor con el profesor Luis, porque el profesor Luis prácticamente es como nuestro jefe también. Y él prácticamente es el que nos asesora, nos orienta y al menos estamos muy agradecidos porque gracias a él es que nosotros ahorita también estamos participando. Ok. Yo le voy a contar con el profesor Luis. Profesor Luis. Profesor Luis. Pregunta. El usuario y la contraseña tiene que ser de nosotros o de la institución? No, no, no. Se le crea un usuario y contraseña a cada uno de ustedes. Inventando, no hay problema Ya, listo Olegita, ha sido un enorme gusto Yo voy a parar la paréntesis